Me decía que la gente está hablando mucho, diciendo no, porque en Cuba no hay comida. Mire, compañero, yo, una de las cosas, porque no se puede estar todo el tiempo, estar nada más que hablando, sino con una imagen, vale más que mil palabras. Y yo he traído unas imágenes, he traído unas imágenes, de gente de pueblo, gente de pueblo, para que me vayamos más. Ponme una foto de cualquier persona. ¿Pero qué usted quiere demostrar con esas imágenes? Que no hay hambre, que la gente está bien, mire para esto. ¿Se va a decir a mí que no hay hambre, señor? Que no hay hambre. Cada vez que llega un video, las colas para coger un poco de podio, las colas, lo que está pasando en nuestra gente. ¿Pero para qué está la cola? Para coger pollos, porque hay comida, es lo que te estoy diciendo, hay comida. Hay comida por donde quiera. Hay que hacer un poquito de cola, aquí también hacen cola. No me digas que aquí no hacen cola, porque yo fui al public, al mercado del public, y habían cuatro personas haciendo cola también el otro día, y con distanciamiento y eso allá. No hay nada de eso, todo el mundo apretadito, rico. Cuatro, usted me dice cuatro. Cuatro personas estaban haciendo cola en el public. Las colas que se ven en Cuba son de 400 gente. Hay más. Y en la noche entera. Para coger un poquitico de picadillo, usted no lo está viendo. Pero eso es para la gente divertirse, y hay cosas que llegan, y la gente ni se acuerda cómo cocinarla. Y ahí mismo van, oye, ¿cómo se hace el picadillo? ¿Cómo tú lo hacías? No, así yo lo hacía, así yo lo hacía asado. Y para eso tenemos una estrategia. Ahí yo tengo una foto. A ver las fotos, a ver. Toma la foto, ahí tenemos al compañero, al compañero Murillo. Compañero Murillo. Compañero Murillo. ¿Quién es el compañero Murillo? Él es el compañero Murillo. Ahora mismo no sé qué cargo está desempeñando, porque lo han cambiado tanto de cargo, que coge uno y coge otro, pero es planificación, la economía. ¿Para qué usted me pone una foto del...? Pero mire, está flaco. No, está flaco. Eso es gente de pueblo. Gente de pueblo, ponga la presa. No, gente de pueblo no. ¿De dónde salieron esos cuadros? Son cuadros. ¿De la comida? No, 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 no. Gente de pueblo es pueblo, esta gente no son de pueblo. A ver, pongo a otro compañero de la... Ahí tenemos a compañerito Brunito. Mira, Brunito. Brunito con esas caderas. Brunito. No, Brunito con esas caderas no. Oiganme, Brunito. No, con esas caderas no puede ser Brunito. Porque el problema es que Brunito ha estado en muchas mesas suecas internacionales, compañero de de la... Brunito no solo debe tener... ¡Qué clase nalguita! Oiga. Ese Brunito... Está bien comido. Es un caderú. Está bien comido, gente de pueblo. Cuando las caderas empiezan a echar así, por los lados, es por algo. Claro, por la jama, por la comida. Eso rompe, mire. Oiganme. Cuño, mira, yo nunca le había visto la cadera, Bruno. Porque siempre hemos tratado de que la mafia mayamense no le haga los tiros de cuerpo para abajo para evitar ese tipo de problemas. Eso con una tanga bailando el 31 de diciembre en casa de Raúl debe ser un vacilón. Comañero, más respeto que yo estoy aquí. Te puedo grabar esa conversación. Corta esto, que esto no salga. No, no, ¿que corta qué? Que corta, que corta. Estamos en vivo. En vivo, aquí estamos en vivo. Más comunista eres tú. ¡Viva! Óyeme. Está bien como si me cae el pelo de la lucha que he cogido con la gusanera esta. ¿Cómo le vas a decir más comunista eres tú, señor? Es que a veces no reacciono, pero yo estoy entrenado por la PPR, la Brigada de Respuestas Rápidas, que es rápido. Cuando te griten algo, grita lo primero que te venga a la mente. Pero responde, no te puedes quedar callado. Ahí tenemos al próximo, compañero. Ponme la próxima foto, compañero, primer ministro y ministro de turismo. Bueno, es Marrero. Ah, este es el de turismo. Marrero. Mira para eso. Pero no solo él, fíjate de pueblo, gente noble, gente humilde. Mira el de al lado, el de la camiseta azul también. Y mira el de atrás con la babita ahí, la boca hecha agua de la cantidad de comida que debe estar comiendo ahí en esa actividad. Qué maravilla, ¿eh? Y si estamos ahí, tenemos más, tenemos más. Ponme la próxima foto, la próxima foto. No se nos ha puesto ni una sola foto del pueblo. No es sobrino que viene ahora, que es el compañero de la industria alimentaria. Mira ahí, mira para eso. Mira, chicos, mira qué tipo más sencillo, humilde. Mira esa barriguita, esa barriguita de pueblo, barriguita de pueblo, de pueblo. De puerco lo que tiene. No, no, no. Pásamelo, chicos, pásamela, pásamela la foto. Ponme la próxima foto, a favor. Pero todo lo que usted me está trayendo aquí, es decir, todo lo que usted está trayendo, lo que me ha puesto ahí todo, son del gobierno. Ahora te voy a poner uno que tú me vas a decir si es de pueblo o no. Pónmelo ahí, pónmelo ahí, a mi favor. Mira, nuestra primera dama y el primer dominado. El que no saca esto, corta esta parte. Porque esto es en vivo, estamos en vivo. ¿En vivo es qué? En vivo. En ningún lado eso es en vivo, eso se puede cortar. Vamos a usted más. Compañero, compañero que mantiene de mí. Compañero que mantiene de mí. Mira la barriguita que chao. Hay hambre, hay necesidad, no hay necesidad. Eso es para que la gente vea que la mafia mayamense, la gusanera, lo único que trata es de desprestigiar a nuestro país. ¿Eh? Venga. Fíjame, déjeme decirle. No, a mí si no me van a dejar, no me van a doblegar. Déjeme decirle algo. Y esta cantidad de peso que usted está cogiendo en este país, si usted dice que aquí no hay comida. Porque están utilizando una estratagema para mí. Una estratagema, ¿cómo es que se dice? Bueno, están haciendo una maniobra. Mire cómo están. De donde quiera que yo voy. Mire cómo está la misma guayabera que usted sabe, Gustavo, en vivir del cuento. La gusanera. Mire cómo está eso. Mire la misma camiseta y todo. Y fíjate para que tú veas, fíjate para que tú veas, que yo ya estoy sospechando que aquí se están llamando los gatos y los perros porque no veo ni un gato en la calle, ni un perro en la calle. Esos bistec que están haciendo por ahí que me invitan a comer para destruirme. Lo que uno sabe es que estoy acostumbrado a comer gatos. Pero que yo se los como, se los como. Y esta gordura ya me regañaron, me hablaron las orejas, me dijeron, ¿cómo tú vas a estar ahí comiendo? Los compañeros que me entienden a mí me llamaron y me dijeron, óyeme, estás engordando donde nosotros estamos diciendo que no hay comida. Estás poniendo en juego nuestra palabra. Óigame, Facundo.